Gracias amigos por continuar con nosotros. Le vamos a saludar a Nathalie Zanabria, quien nos acompaña el día de hoy para poder conocer acerca de la historia y también la variedad de productos que ella elabora. Así que Nathalie, bienvenida. Contanos cómo inicia este negocio. Muy buenos días. Como ya le dije, soy Nathalie Zanabria Arce. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, este emprendimiento nació con la elaboración de quesillo, porque mi madre me enseñó a elaborar quesillo. Como ya le vi, ya estaba contando, es que mis papás son ganaderos y también agricultores a la misma vez. Y desde muy pequeña mi madre me enseñó a hacer quesillo y queso molde. Pero vi que el mercado era muy limitado, por eso decidí aprender a elaborar yogur, investigando, consultando libros, tesis y también como estoy estudiando Ingeniería de Alimentos en la San Simón, y vamos también a la materia de lácteos, donde también he ido aprendiendo más, recopilando más información que mis docentes me enseñaban. De esa manera he ido aprendiendo. Mira qué bueno. Yo creo que ya tenías vos una base, ¿no? Ya yo creo que aquí solo faltaba la idea de querer hacer estos yogures, porque si tus papás son ganaderos, como que ya estaba ahí el producto, ¿no? Y Natalia es la que tenía que transformar algo que te guste también a ti, ¿no? Y creo que de eso también parte, que si uno le gusta, pues a la población le va a gustar. Y tú has empezado así. Sí, como tenía la materia prima a mi disposición, cada fin de semana Bill nos recoge leche por el tema de que hacen su mantenimiento. Y mi familia se quedaba con los 100, 200 litros cada fin de semana, y mi mamá por el tiempo que dedica a la agricultura, no sabía qué hacer con esa leche. Y a veces con el cansancio mi mamá no podía hacer quesillo. Yo le ayudaba obviamente a elaborar el quesillo, pero dije, es mucha leche, tengo que hacer algo. Mis tíos también, como son ganaderos, no saben qué hacer con la leche, porque con el cansancio uno ya es 8 de la noche. Uno con el cansancio ya quiere descansar. Y yo dije, tengo que aprender a elaborar yogur. Y a medida que yo pasaba el tiempo, he ido más informándome, preparándome, leyendo libros, también consultando tesis. Y he ido aprendiendo más y también he ido buscando a mis docentes que tienen una materia de semestre más arriba, del octavo semestre, que es la materia de lácteos. Y yo le he ido a buscar a mi docente y decirle que si podía ir como oyente también a esa materia, como también estaba yo en cursos inferiores. Y he ido perfeccionando y antes de lanzar este producto al mercado, he ido estandarizando este producto para que sea apetecible para el consumidor y tenga un producto de calidad. Mira, qué bueno. Tú has buscado prácticamente los recursos para poder aprender y sacar esto, ¿no? Y eso, querer aprovechar la leche también, ¿no? Mira, qué bueno, Nathalie. Supongo que todo esto también ha alegrado a tu familia. Sí. Como siempre les digo a mis compañeros, mi madre es la persona que me inspira a seguir adelante. Es mi motor para ir superándome más. Quiero que un día mi madre diga, ella es mi hija, ahora es una gran empresaria, porque sueño ser empresaria, porque también quiero... Ya se ha empezado, ¿no? Yo creo que esto de a poquito va a crecer, va a crecer. Y en un poco tiempo, Nathalie, pues va a cumplir ese sueño, ¿no? Sí. Mi sueño es generar empleos directamente, indirectamente, más que todo en la situación que también actualmente se encuentra en nuestro país, porque hay muchas personas que se encuentran sin empleo, ¿no, ve? Y yo quiero generar empleo. Y esto es el paso para ello, ¿no, Nathalie? Yo creo que hay que tener, sobre todo, muchas ganas, mucha voluntad. Segunda carrera y con este emprendimiento que ya estás, ¿cómo te sientes vos ahora? ¿Cómo te ves? Muy feliz en el lugar donde me encuentro, porque he ido de menos a más, he crecido mucho. A veces me pongo a pensar, ayer elaboraba solo 10 litros, ahora estoy con mis 100 litros diarios. Y me siento muy feliz porque yo, aparte de estudiar durante el día, me dedico a vender durante la noche a partir de las 5 de la tarde hasta terminar mi yogur. Y después me voy a mi casa a elaborar yogur. Y durante la noche elaboro y casi una de la mañana entro a dormir recién. Y al día siguiente hay que ir al estudio. Sí. Aparte de eso, también practico un deporte que es fútbol. Y tengo que también entrenar. Por ahora he decidido dar una pausa también en el fútbol porque soy jugadora de Bilstermann. Ah, ¿sí? Sí. Wow, qué bueno. Practico el deporte. Sí, es el club que me abrió las puertas a mis 17 años. Amo ese club y también al año voy con todo a defender los colores de mi equipo, ¿no? Pero mientras tanto, entrenar. Mira, cajita de sorpresas, Natalie. ¡Qué bueno! Pero yo digo, no sé cómo sobrellevas todo eso. Y bueno, hay que aprovechar cuando uno es soltera, cuando uno aún tiene el apoyo de los papás. Yo creo que son cosas que pues a uno mismo le ayudan, ¿no? En tu caso, Natalie, creo que tienes esa bendición ahora, ¿no? Sí, mis padres desde muy pequeña me enseñaron a trabajar, a trabajar mucho. Me dicen, todo esfuerzo tiene su recompensa. Doy gracias a Dios de la madre que tengo. Mi madre siempre me enseñó a trabajar desde muy pequeña. Y gracias a Dios, aquí tiene una chica que trabaja mucho por sus sueños, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo, debes tú sola ya mantenerte, ¿no? Sí, ya sola pago mis gastos personales, también algo de mis estudios y otros gastos más extras, ¿no? Claro, claro. Pero a ver, contanos al inicio, ¿cómo ha sido para ti? Mira, ya tenías la materia prima, decides hacer estos yogures, pero una vez que los produces, ¿ahora dónde vas a venderlos? Eh, mis primeros clientes eran mi familia, el entorno de mi familia, luego mis compañeras de club, como iba a entrenar, dije, tengo 10 litros de yogur, ¿dónde puedo acomodar? Y si o si tengo que ir a entrenar, les pasapeaba a mis compañeras a mi grupo, les decía, chicas, tengo yogur. ¿Yogur? ¿De qué empresa estás vendiendo? Son mis yogur, no quieren. Y al principio les dije, yo voy a traer dos botellitas de yogur y todos ellos van a probar. Y les hice degustar, les gustó, y me decían, no, tráeme uno, tráeme, a mí dos litros. Y por eso ellas eran mis primeros clientes y de verdad les agradezco mucho a mis compañeras del club por darme esa confianza, porque ellas me dieron esa confianza, ahora también puedo vender en un mercado, ¿no? Claro, ¿dónde estás actualmente? En el mercado, en la Pampa, en la cancha, ¿no? Por la Barrientos y Pulacayo, decidí vender ahí porque ahí circulan más personas y también les puedo hacer probar mi yogur y si les gusta, se pueden llevar el yogur, ¿no? Y también por el precio, ¿no? Yo los comercializo aquí. Al principio lo comercializaba a 15 bolivianos, un volumen de dos litros y el volumen de un litro a ocho bolivianos. Pero como he ido subiendo los insumos, la materia prima, he decidido aumentarle 50 centavos más a la botella de un litro y al de dos litros, un boliviano. Sigue siendo accesible, ¿no? Sí. Y no has tenido, perdón que te pregunte esto, pero mira, tú eres joven, tú misma produces, haces y no te ha dado miedo tal vez ubicarte en el lugar porque ahorita donde tú dices que estás es lugar céntrico, hay un montón de personas. Efectivamente el lugar es muy estratégico, ¿no? Porque y eso que a partir de las 5, 6 es súper lleno, creo que cualquier día es lleno porque es la cancha. ¿Cómo ha sido esos días cuando tú sales a vender? A mí me daría miedo, ¿no? Porque el día 1 tal vez y el día 2, 3, ya de a poco voy agarrando confianza. ¿Cómo ha sido para ti? Mira, encima que juegas fútbol, o sea, ¿cómo ha sido? Algo que me caracteriza a mí es el no tener miedo a vender porque como le dije, desde muy pequeña aprendí a trabajar. A mi madre le acompañaba los días de feria, los sábados, los miércoles y sábados al mercado a vender verdura. Mis papás son agricultores y los días de feria traen productos por mayor. Y yo ahí aprendí a vender, a ofrecer al cliente, tratar de convencerlos y eso ha sido una de mis ventajas. Que yo he aprendido a vender desde muy pequeña y no tengo miedo a nada. Oye, qué bueno, yo creo que de eso se trata en la vida, ¿no? Sí. Pero hay que tener valor también, hay que tener valentía como vos. Como te dije, a mí me daría miedo, pero tú estás en ese camino, ¿no? Sí. Para emprender hay que tener el coraje, hay que tener un coraje para no rendirse, para que cada caída que tengas, levantarte con más fuerza. Porque yo de verdad he tenido muchas caídas para sacar un producto de buena calidad. He tenido que levantarme de cero muchas veces, pero aquí estoy con más fuerza, luchando por mis sueños. Como les dije, quiero generar puentes de trabajo. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estás con esto? Dos años con yogur y ya tres años desde que empecé a producir quesillo. ¡Guau! ¿Y los quesillos también los vendes? Sí, solo ha pedido. Solo ha pedido. Y el nombre, a ver, contanos, ¿de dónde nace? Es una anécdota de mi infancia. Como les comenté que mis papás eran ganaderos, mi mamá siempre nos hacía de desayuno leche. Y como la leche es pura, después que se enfríe, se forma la nata. Y a mí no me gustaba la nata. Y mi hermana me decía, nata, nata de leche, apúrate, toma rápido tu leche. Tenemos que llegar rápido al colegio. Me decía yo, no, no. Y hasta que mi mamá me lo saque la nata, no tomaba la leche. Y por eso mi mamá me puso el nombre de nata de leche. Pero como vi que no era tan pegado el nombre en castellano, decidí colocarlo en inglés. Milcrim. De esa forma nace el nombre. Para que sea pegajoso también, ¿no? Sí. Qué lindo. Yo creo que esas cosas son las que hay que aprender, hay que valorar. Sobre todo como jóvenes también. Creo que se puede hacer algo por este país, ¿no? Sí. Se puede hacer muchas cosas. La cosa que hay que trabajar mucho, ¿no? Superarse, informarse mucho, prepararse uno mismo, ¿no? Claro, porque para hacer estos yogures, no todos, pese a que ella ya tiene la materia prima, creo que no es decir, bueno, tengo y haré los yogures. Esto no ha sido al azar, ¿no? Porque tú decías investigado, estudiado, he preguntado a mis docentes, he pasado clases en las cuales aún no me correspondía. Pero todo eso por tu necesidad de querer aprender, por la necesidad de querer darle un producto de alta calidad a la población, ¿no? A la gente que consume. Sí. Uno también, no quise producir un producto empíricamente, sino ya ver desde un punto como ingeniera, ¿no? Porque mis docentes me dicen, tú ya eres prácticamente ingeniera y te la tienes que creer desde ahora. Y también tienes que ofrecer a tu consumidor productos de calidad. ¿Por eso ha sido tu necesidad de volver a estudiar, tal vez? Sí, sí. Como les estaba comentando, yo soy ya entrenadora de fútbol, ya ejercí mi profesión. También fui entrenadora de la selección Cochabamba Sub-18. Entrené a las chicas y me fue bien con mi profesión, pero también dije, ¿por qué no seguir estudiando? Sí, mis papás me dan ese apoyo y mi hermano en especial, él es ingeniero agrónomo. ¡Ah, ya! Y mi hermano ha sido la persona que me ha orientado a esta carrera, esta nueva carrera que estoy estudiando. Él siempre me dice, querer es poder. Nada es imposible. Tú puedes. Si tú te la creas, tú puedes. Y por eso yo también puedo decir a las demás personas, a los chicos que están estudiando, y si no pueden en algo, sigan intentando. Porque si no intentas, ¿cómo vas a ver lo que puedes hacer en un futuro, no? Claro, mira, ¿cuántos años ya estás estudiando hasta tu segunda carrera? Ya cuatro años. ¿Ya vas a salir? Sí. ¡Guau! Mira qué rápido y estás creciendo junto con tu negocio. Sí, estoy creciendo junto con mi negocio. Tengo un objetivo, terminar mi carrera y también celebrar mis cuatro años de emprendimiento. ¡Qué lindo, Nathalie! Felicidades. Y yo creo que hay que tener mucha valentía como vos para poder hacer esto, ¿no? Y sobre todo, producirlo, venderlo. Y creo que tú estás haciendo todo ello, ¿no? Y esto será momentáneo hasta que esto genere más y, bueno, ya cuentes con personal. Sí, todo esto es momentáneo. Un día voy a decir, fue difícil, pero lo logré. Y ahora me siento muy feliz por los logros que he tenido hasta ahora. Gracias a Dios he crecido mucho. Yo agradezco mucho al cliente que tengo por la confianza que depositan en mí, en mis productos y también a mi familia en especial porque son ellos mi motor, mi mamá, mi papá, mi hermano y también mi familia. La familia de mi mamá y de mi papá. Porque ellos son los primeros que me han ido apoyando, ¿no? Y ellos hacen que no me rinda y que vaya creciendo más y más. ¡Qué bueno eso! Y sobre todo la familia, ¿no? Que a veces siempre nos apoyan, ¿no? Y los hijos, bueno, hay que aprovechar eso como Nathalie que está saliendo adelante con su segunda carrera. Y sobre todo también tener esa idea de querer generar empleo más adelante, ¿no? Te falta un año, yo creo que ya no es nada, ¿no? Sí, ya no es nada. Estoy a punto de cumplir un objetivo más, un sueño más, para que mi mamá también esté muy feliz. Sé que ahora está muy feliz por la hija que tiene porque siempre me dice, estoy orgullosa de ti. Y eso hace que luche más por mis sueños. Y también mi hermano es mi socio, porque él es ingeniero agrónomo, es una persona que me da ideas, que siempre está aportando ideas para que yo pueda aplicarlas en un futuro. ¡Guau! ¡Qué excelente! ¿Qué sabores hay estos yogurcitos? Por ahora estoy produciendo durazno, frutilla, chirimoya, mora y coco. ¿Según frutas desde la temporada, supongo, no? No, estas son saborizadas. El frutado, voy a hacer un lanzamiento el 14 de septiembre porque es el aniversario de mi emprendimiento. Voy a lanzar el yogur griego y frutado. ¿Yogur griego? Y mucha gente busca el yogur griego, ¿no? Sí. Más que todos los atletas, ¿no? Los futbolistas, las personas que se dedican al gimnasio y por eso estoy... Los fitness. Sí. ¡Qué bueno! Entonces vienen novedades y vienen sorpresas junto a Nathalie. Hay que estar atento. ¿Cómo estás en las redes sociales? Me pueden encontrar como Milk Cream en Facebook, en TikTok también con el nombre de Milk Cream. Y también tengo un TikTok personal como Nathalie Sanabriarse. ¡Qué bueno! Ahí está entonces todo lo que usted va a poder encontrar. Bueno, quiere seguir a Nathalie también, hágalo. Y sobre todo aprendamos a consumir estos productos que son naturales, ¿no, Nathalie? Sí, son productos naturales. Como dice aquí en su etiqueta, la materia prima es la leche fresca, azúcar, saborizantes, colorantes y cultivos. Esos son los ingredientes que utilizo para elaborar este producto. ¡Wow! ¡Mira qué bueno! Y hay las dos presentaciones que decías. Sí, y también mi producto se caracteriza por el tiempo de duración, porque mi producto no tiene conservantes, pero tiene una buena pasteurización. En la pasteurización reduzco la carga microbiana, lo cual me favorece para darle su tiempo de vida útil de mi producto. Y también se caracteriza este mi producto por la cremosidad que tiene. Y todos esos datos lo va a encontrar en el yogur, ¿no? Y así que, ni para que usted diga, ¿qué era, qué era? Tiene ahí, ahí están los teléfonos también para que usted pueda pedir. Y es un producto hecho en Bolivia, ¿no? Hecho en Cochabamba. Sí. Hecho por Nathalie. Sí, exactamente. Y también me estaban preguntando en mis redes sociales, ¿de dónde viene la materia prima? Como yo les dije, soy de un sector ganadero y agrícola. Soy de Valle Bajo, municipio de Cipecipe, Ajra y Tapaya. Ahí está. Entonces, para toda la gente, ¿qué días está saliendo al mercado? Todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 5 de la tarde. Ahí está la gente que quiere sacarse fotitos también con Nathalie, puede ir al lugar. ¿Qué es? ¿Barrientos, sí? En Lavarrientos y Pulacayo, cerca de la parada del Micro H. Micro H. Ahí está. Entonces, casi es por donde la estación, ¿no? Sí, por la estación de trenes, cerca. Sí, sí, sí. Así que toda la gente puede pasarse allí para poder comprar, para poder adquirir estos productos. Usted compra y este negocio crece, ¿no, Nathalie? Sí, va a crecer porque esto ponía mucho interés y esto ponía mucho de mi parte para que crezca. Ahí está. Entonces, un mensaje para todos los jóvenes. ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo de emprender. Emprender no es nada fácil, pero tampoco imposible. Querer es poder. Ellos pueden. Si yo pude, ellos también pueden. Ahí está. Así que le hacemos la invitación a todos ustedes y aprendamos a consumir estos productos que son naturales. Naturales Yogur y el 14 de septiembre se viene con novedades, Nathalie, para que usted también pueda esperar y visite sus redes sociales para estar al tanto de todo lo que ella va a tener, las novedades para todos sus clientes. Y también a partir de las 5 de la tarde, de lunes a sábado, ¿no? Sí, me estaban comentando también por qué no salgo más temprano, porque estudio. También tengo que dedicarle un tiempo a mis estudios, porque si no estudio, también no voy a cumplir mis otros sueños de terminar mi carrera, ¿no? Así es. Ahí está. A partir de las 5 de la tarde, lo va a poder encontrar de lunes a sábado. Hay tiempo. Felicidades, Nathalie. Qué lindo conocer a mujeres jóvenes como vos, pues, que están apostando por el país. Sí, muchas gracias por la invitación especial. A ti. 10 de la mañana con 57 minutos. Hacemos otra pausa.